Buenas tardes a toda la audiencia de La Voz del Pueblo y sus redes. Nos encontramos hoy con la visita de Guillermo Rosotti. Contemos un poco, Guillermo, ¿la producción de Oriva nace con Guillermo Rosotti o es una tradición familiar? Porque es con el viajón. Primero, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Esta actividad nace como una iniciativa de mi esposa y yo, que por curiosidad, por instinto de emprender, hemos iniciado en el año 2015. Con la firma Garbo, que es el primer olivar que existe en el partido Tres Arroyos. Y con posterioridad hemos ido creciendo en escala y en tamaño a medida que han transcurrido los años. Pero sí, es una iniciativa propia y no tenemos una historia detrás de olivicultura, digamos. Es todo novedad y novedoso. ¿Cómo nace esa idea de invertir en la olivicultura? Teniendo en cuenta que Tres Arroyos no es una zona que se caracteriza por esa producción. Sí, Dorrego que es vecino, pero bueno, es distinto. Bueno, de alguna forma Garbo está en el límite entre el coronel Dorrego y Tres Arroyos, a orilla del río Quequén, que dividíamos partidos. Entonces, particularmente sabíamos, teníamos algunos datos precisos del lugar en el cual estábamos, los beneficios, la cercanía al mar, el régimen de lluvias, el comportamiento de la cantidad de horas de frío que tiene el año en esa zona. Entonces, fueron todos aspectos agronómicos que tomamos en cuenta al momento de decirlo. Por eso, de alguna forma, con la proximidad con aquel partido y, en particular, con Coronel Dorrego. Hay que explicar por qué también, por qué Dorrego es una zona elegida por la olivicultura para ese semejante desarrollo. Sin lugar a dudas. Se da un microclima en esa zona que hace que la calidad de los aceites de oliva tenga una excepcionalidad que se distingue en toda Argentina. Todavía no exportan, me decías. No exportamos, es una cuestión de escala. Estimamos que vamos a empezar a exportar dentro de dos años. Iniciaremos el proceso de exportación. Ahora, lo que estamos haciendo es cubriendo solamente el mercado interno en Argentina. En estos dos años, ¿qué piensan hacer para que estén a las condiciones para que el Romualdari sea una firma en otros países? Primero, lo que estamos haciendo ya hace tres años, participando en los principales concursos internacionales de aceites de oliva del mundo, y estamos cosechando premios de relevancia. Este año fuimos mencionados como el mejor aceite de oliva de Argentina. Tenemos premios con prestigio de oro en Japón, en Londres, en Italia y en Jerusalén, que son básicamente los principales concursos donde, de alguna forma, los principales exponentes del mundo de aceite de oliva presentan sus muestras. Competimos en un compendio de catadores que son totalmente objetivos, sin conocer la marca, distinguen cuáles son los mejores aceites o las propiedades que tienen los aceites. En principio estamos construyendo un prestigio de una marca que, si bien en la zona es conocido como por calidad, lo que estamos trabajando es midiéndonos objetivamente en el mundo nuestro producto. Y a partir de eso, es una construcción asociada a calidad que entendemos que a medida que pasa el tiempo y cuando nos presentemos nuestras credenciales en el mercado internacional, de una forma esto nos va a ayudar. ¿Cómo acercaron las muestras? ¿Cómo localizan el concurso y cómo acercan el producto para que compita? Bueno, los concursos son conocidos dentro del ámbito internacionalmente. Hay un ranking de concursos en todo el mundo, en distintos continentes y por cada continente hay un ranking de 1 a 10. Nosotros vamos a los concursos calificados en 10 o en 9 a máximo. Y a partir de eso, contactamos con cada uno de los concursos, con cada uno de los organizadores en los distintos países. Entonces, preparamos una continuidad y una cantidad de requisitos que debemos cumplir y a partir de esa instancia, de esa cantidad, cumplir esos requisitos, nosotros enviamos muestras de nuestros productos. Y a partir de después, en el concurso propiamente dicho, son evaluados, puntuados, se da un puntaje y a partir de ese puntaje se da una calificación dentro del concurso. Me imagino que con esos resultados la ansiedad por que pasen estos dos años es importante. Sí, la verdad que no estamos tan ansiosos, es una construcción que entendemos que se da a lo largo del tiempo, entonces vamos muy tranquilos año a año dando los pasos. También entendemos, y esto un poco difiere de la lógica de la inmediatez en la cual nos obliga la realidad argentina a vivir, que es nuestros productos y nuestra empresa en particular esta, tiene tiempos biológicos. Pensá que desde que plantamos un arbolito que tiene un tamaño de 80 centímetros de altura hasta que produce, pasan de 3 a 4 años. Cuando empieza a producir después, los años posteriores, puede estar varias décadas produciendo. Entonces, de alguna forma, nuestra mirada al momento de invertir y una determinada cantidad de dinero en esta industria, excede los tiempos calendarios usuales que manejamos. Sobre todo los de inmediatez por los contextos de volatilidad que tiene Argentina. Entonces, estamos obligados a pensar biológicamente en largo plazo. Bajo esa mirada, de alguna forma, la hemos hecho cultural en nuestra empresa y entendemos que esta construcción no es inmediata, se hace año a año, se hace con calidad, se hace con procesos y se hace de alguna forma con el prestigio que buscamos tener. Crecen de la mano los arbolitos. El crecimiento va de la mano de los arbolitos. Por eso todavía no podemos exportar, si bien año a año vamos obteniendo mayor cantidad de volumen de aceite de oliva, casi todo hoy en Argentina lo está consumiendo el mercado interno. Intimamos que dentro de 2 años tenemos un excedente que nos permitirá exportar. ¿Cómo ves el escenario económico argentino para exportar y cómo crees que va a estar dentro de 2 años, que es justamente una etapa clave para tu negocio? En términos de perspectiva, no sabemos. La verdad, no sería serio decirle a hacer una análisis porque esto va un poco muy de la mano de lo que va sucediendo a nivel nacional. ¿Qué va a suceder en el marco económico? No lo tenemos claro. Sí entendemos que tenemos un producto que tiene muy alta calidad y es muy demandado en el mundo. Y tiene buenos precios. Entonces, y se van sosteniendo a medida que pasa el tiempo. De alguna forma, esta es la única certeza de alguna forma que tenemos para seguir avanzando en esta instancia. Después dependerá de la realidad económica argentina, de su macro, de su nivel de estabilidad y del nivel de facilidad que exista para poder vender al mundo. Nosotros nos estamos preparando para que eso suceda. Y de alguna forma, el hecho de depositar esta inversión que estamos haciendo en el Partido de Desarrollo, en Colón de Orrego, es una apuesta para que eso suceda. Y esos son los caminos. No tenemos forma de sortearlos antes. Bueno, la macro es una prioridad en el gobierno actual. Y no sé si esto me gustaría hablarlo con vos, que sos empresario, que estás con esto. ¿Crees que el camino que se está llevando hasta el momento es el elegido para que un empresario avance y crezca? ¿O se habla de la macro, pero se están estudiando cosas que ustedes necesitan y se atiendan? A ver, en principio, objetivamente, nosotros como empresarios necesitamos un marco de estabilidad que nos permita mirar el horizonte. Si ese marco de estabilidad no lo tenemos, es muy difícil poder predecir qué hacer, qué decisiones tomar. Serían muy cortoclasistas todas las decisiones. Pero, en principio, lograr que se baje la inflación, lograr un marco de estabilidad que nos permita previsibilidad es algo que nos ayuda a todos. Empezando por los consumidores, de los cuales dependemos para que esto pueda ser, digamos, nosotros podamos vender. Y también para nosotros como empresarios poder tener una perspectiva de dónde invertir, qué hacer y cómo hacerlo. Sin lugar a dudas, este horizonte nos ayuda. qué va a suceder, cuán profundo es este cambio y la verdad está todo por ver. Guillermo Rossetti integró hasta hace pocos meses el gobierno municipal, estuvo como secretario de la Secretaría de Producción, la Secretaría de Desarrollo Tecnológico. Y bueno, cabe la pregunta, ¿es difícil el sector público para un hijo del sector privado? No, 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 para nada. No es difícil, todo lo contrario, según mi experiencia entiendo que es muy rico haber pasado, tener la experiencia en el sector privado, entender algunas cuestiones de eficiencia, de utilización de recursos, de tiempos de respuesta, que en el sector privado estamos obligados a ser eficientes. Entonces, de alguna forma ese ADN creo que ayuda muchísimo a introducirse, sin cambiar los tiempos que tiene el sector público, porque tiene sus tiempos y otras dinámicas, pero sin duda, creo que no son contradictorios, todo lo contrario se puede complementar muy perfectamente. Pero en ese caso, ¿el Estado es una ayuda o es una atreva para la actividad privada por estos días? En principio, debe acompañar el Estado la actividad privada, entiendo que los tiempos de respuesta no deben ser ágiles, en nivel de burocracia debería tender a ser cada vez menor, y obviamente tenemos que enmarcar esto, estamos hablando de un gobierno municipal que poco puede hacer en términos de macro o de microeconomía, pero independientemente de cuál sea el tipo de gobierno, ya sea municipal, provincial o nacional, entiendo que deben crearse condiciones para que haya desarrollo. ¿Todavía no están? Se estanca, de alguna forma, el hecho de lograr un poco de estabilidad, sin lugar a dudas, que creo que es el ABC de ese escenario, que falta mucho, falta muchísimo, que hay que revisar criterios con los cuales se están haciendo las cosas, entiendo que sí, algunas cosas me parecen prudentes, otras cosas no tanto, pero independientemente de eso, este nuevo escenario de estabilidad, de alguna forma, ayuda a la generación de empleo, a la generación de riqueza y demás, pero no es todo un camino, es un proceso, estamos en medio de un proceso que estamos entendiendo hacia dónde va. ¿Coincide que el momento recesivo que se vive en todos los sectores de la economía, coincide con la actualidad de Rumaroli? ¿Esta recesión que se percibe en la economía en todos los sectores, coincide con la realidad de Rumaroli? A ver, de alguna forma, no somos ajenos a esta realidad económica, como cualquiera de las empresas, en este contexto, lo que ha sucedido es un enorme aumento de costos, el costo de energía, el costo laboral, realmente ha sido abismal el nivel de costo, entonces, hemos sufrido lo mismo que están sufriendo todas las empresas, no somos ajenos. En términos de costos, en términos de ingresos, sin lugar a dudas, esta situación donde el nivel de poder adquisitivo está bastante restringido o casi es nulo para muchos sectores de la sociedad, afecta el consumo. En particular, lo que es aceite de oliva, se ha notado, al no ser un producto de primera necesidad, no lo hemos notado tan abruptamente como otros productos o como el indumentario, por ejemplo, porque la gente tiene que definir prioridades y empieza comiendo después de que, cómo se viste, después continúa con el resto. Pero en principio, no somos ajenos al contexto en el cual vivimos. Fuera de mi teléfono, me contabas que sos hijo de un empleado, sos hijo de un empresario, o sea, vos iniciaste la veta empresaria de tu familia. Una verdadera aventura en la Argentina ya en estos tiempos, sos una persona joven, o sea, ya estábamos metidos en bastantes complicaciones financieras como para elegir ese camino. ¿Hay que tener coraje para ser un emprendedor nuevo en la Argentina? A ver, sí, vengo de una familia trabajadora. Mi padre ha sido empleado, Federico, Anselmo, casi toda su vida activa. Mamá, ama de casa. Y en ese contexto me he criado, tuve la oportunidad de poder estudiar, poder posteriormente tener una experiencia internacional de muchos años en incorporaciones americanas y fuera del país. Y de alguna forma esa conjunción entre experiencia, formación, y algo que evidentemente debemos llevar en el ADN que es la necesidad de emprender, ha hecho que hoy estemos acá. Pero no hace falta solamente coraje, con coraje no te alcanza para emprender, tenés que tener recursos o generarlos o buscarlos. Y hay que tener criterio de cómo manejar las cosas y leer el escenario en el cual estás parado, porque si no conjugás todo eso, solamente a fuerza de coraje no llegás. Esa capacitación internacional americana que mencionaste tiene que ver con trabajos en Estados Unidos. Estuve trabajando en casi todos los países de Latinoamérica, en Italia y en Estados Unidos. Ahí debes haber absorbido algo que te hubiera gustado tener en tu propio país. Sí, ahí lo que absorbí fue modo de cómo entender para manejar los recursos, qué es la eficiencia, objetivos, cómo usar el tiempo y de alguna forma eso se hizo cultura en nuestra personalidad y lo que estamos haciendo es siendo nosotros mismos lo que aprendimos en este contexto tratar de aplicarlo y eso es lo que nos va permitiendo de alguna forma o es uno de los elementos que nos va permitiendo crecer. ¿Te gustaría que sean tus hijos los que continúen con este legado o preferís que elijan su propio camino como pasó con tu papá y como? Elijan, la verdad que le damos libertad y que elijan su propio camino, son pequeños todavía, 15, 17 años tienen un camino por hacer, una vida por descubrir, van a tener la opción esta pero si quieren ser astronauta que lo sea. Guillermo Rossotti, emprendedor, productor, ex funcionario, multifacético, vecino de Desarrollo que nos acompañó con su historia. Muchas gracias por tu visita y gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia.